Hola, muy buenas locos de YouTube Madre mía, vaya fría que hace Tengo a los pezones que parecen armas blancas ahora mismo Porque es que estaba a 20 grados más o cero por lo menos Pero esto no quiere decir que no haya vídeo aquí en el canal de los hermanos con solas Y como bien dijimos en Twitter Este semana iba a ser un poco unos vídeos para... Que os ahorréis un poquito de dinerillo, vale, se acerca de las navidades Venimos de dos lanzamientos súper importantes de la nueva Xbox One y Playstation 4 Y pues tenemos que ahorrar un poco para los bolsillos, ¿no? Ayer nos pusimos una página web Donde poder comprar tantos juegos para Xbox One, para Playstation 4 Códigos para Steam, para internet de ambas consolas Súper barato La verdad que el vídeo pues tuvo una buena aceptación La gente le gustó Espero que compréis porque son gangazos Y hoy os traemos una edición especial coleccionista, ¿vale? De un juego que hemos visto y hemos dicho Era un juego que teníamos clavado desde que salió Salió a un precio muy caro, ¿vale? Pero ahora en game, ¿vale? La cadena de tiendas game Hay una oferta, ¿vale? Que lleva ya un poquito de tiempo Que por tan solo 20 euros Tenemos esta joyita Taken Tag Tournament 2 We are Taken Editions, ¿vale chicos? La verdad es una edición chulísima Está, la verdad, súper completa para el precio Ya digo 20 euros Esta edición creo que el día de lanzamiento Salió, si no recuerdo más, por unos 80 euros O no sé No recuerdo muy bien La verdad es un juegazo Saga Tekken Todos los Tekken son buenos juegos Pero este, chicos El último, ya sabéis Por pareja Tiene... Es bastante divertido, ¿vale? Vamos a hacer un unboxing sin enfocar Ya que... ¿Para qué me veis la cara? Que estoy más helado Que los huevos de un nórdico Aquí en Invernalia Bueno chicos, vamos a empezar a sacar cosas El juego lo dejo para el final Hey, Twitter Es que sabes que estoy haciendo un vídeo Bueno, como bien digo El contenido de la We are Taken Incluye... Bueno, no incluyes Es que lo voy a decir ahora Vaya tontería Pero es que por 20 euros, chicos Está súper bien En la cadena de tiendas Game Un preciazo Como veis Lo tenemos para Xbox 360 Nuestra... Nosotros lo hubiéramos querido pillar Para Playstation 3 Debido a que tenemos el arcade stick Por el internet gratis Pero... Volaron Literalmente Desaparecieron en 2-3 días Volaron Fue por el oferta Y volaron, ¿no? Vamos a ver ¿Qué contiene la edición? La edición contiene un disco Behind the scenes Behind the scenes Detrás de las cámaras, ¿vale? Un making of Como queráis decirlo De cómo se hizo el juego La verdad es muy chulo Y nada Ya lo veremos La verdad es que Estos discos siempre son muy, muy interesantes Aunque nunca nadie los ve Luego tenemos una cosa bastante Eh... Llamativa Como veis La banda sonora de Tekken Con 46 canciones Y 12 remixes Vamos a abrirlo Como veis Aquí hace como un efecto Como si fuera un vinilo, ¿vale? No sé si lo veis bien Que la luz refleja Como un vinilo, ¿vale? De Tekken Tag Turnamen 2 Y por dentro tenemos Como también dos vinilos Eh... De Tekken, ¿vale? Contenidos originales Y remixes Y remixes Ya sabes Caciones modificadas La verdad que El disco está súper chulo Muy, muy original Normalmente te dan una banda sonora ahí Liada en un papel Con una cosa algo parecida a esto Pero la verdad Con esta caja se ha portado Luego, atentos Porque pedazo libro de arte The Art of Tekken, ¿vale? Un libro de arte De... Siempre me gusta mirar las páginas Más de 250 páginas Casi 260 Eh... Un pedazo de libro de arte Impresionante No estaba dura Lo único malo, ¿vale? Pero un libro de arte Para los amantes de Tekken Que no puede faltar En vuestra colección Ilustración de todos los personajes Ya sabéis que en este Tekken Contamos con personajes antiguos Como con personajes modernos Una auténtica pasada El libro de arte Es impresionante La verdad Les he dicho Lo único malo No estaba dura, ¿vale? Pero aún así No puede faltar No puede faltar Sobre todo los libros de arte Son más Los dibujos Las cosas gráficas que tiene Y lo que viene en sí La caja Mirad que caja metálica Más impresionante No me digáis que es preciosa O sea, Jin Akazuya Guía detrás a las chicas Tekken O sea, a ver ¿Veis? La caja en sí Es impresionante Es que Flipemos cuando la vimos Bueno, por dentro viene El juego, ¿vale? Códigos descargables Que no lo voy a enseñar Porque hay mucho pistrafillo Dando las pausas El vídeo Seguro que le habéis dado El pause para mirarlo Quita el pause de las play Sabéis, el típico libro Manual de instrucciones Aquí para que te registres En la web Nada Lo típico, ¿vale? Pero Chicos, por 20 euros Todas estas cosas Merecen muchísimo Muchísimo la pena Si ya lo tenéis No lo compréis Pero si no lo habéis comprado Y os gusta la saga Tekken Este es el momento ¿Vale? Bueno, aquí os dejo Con este unboxing Recomendación gamer Un poquito de todo La verdad Teníamos muchas ganas De tener este juego Y no nos hemos resistido A esta súper oferta Y nada chicos Yo me voy a la estufa A liarme con la manta Porque madre mía Que frío que hace Esto es impresionante Ya sabéis Like, favoritos Y Atentos Si habéis llegado hasta aquí El vídeo Mañana se avecina Otro Súper Mega Ultra Hiper Unboxing De esos que tanto os gusta Así que chicos Estad atentos Porque mañana Se acerca algo grande For players Gracias